Yo diría que el boxeo actual carece total de seriedad y de credibilidad. Por eso es un deporte que está cada vez con menos público en los estadios, con una apatía total por parte de la gente, ya que no se ven encuentros reales, no se ven peleas con equivalencias, hay total disparidad en los boxeadores. Creo que el boxeo de antes era mucho más serio y mucho más creíble. Aquí la cuestión del boxeo es muy simple, el boxeo en menos de 10 años desaparece, creo yo, en mi punto de vista, no soy el dueño de la verdad, pero el boxeo es un deporte muy duro, muy sacrificado, y hoy la juventud no le interesa ni la dureza ni el sacrificio. Entonces cada vez hay menos boxeadores en el mundo entero. El 17 de octubre del 87 fue la última pelea que hice, y no va a haber nunca más boxeo acá.